¡Mani! He dicho que es una pena. Para usted, la pena es quedarse sin sus especímenes. Al contrario. Por suerte para usted, algunos consiguieron escapar. ¿No es así? ¡Ya está! La secuencia parece correcta. Ejecuta todo el ciclo. Evitaremos sempre shock. Creo que ya está. ¿No te acalgo? Bien. Está volviendo el ciclo. Escuche... Cabo Hicks. Todo irá bien. Solo faltan unos segundos para que termine el ciclo. ¡No! ¡No! Un segundo, ya casi está. Tranquilo. No. No entiendo. ¡Chicos, tenemos compañía! ¡Chicos, tenemos compañía! No entiendo! ¡Aquí también! ¡Arte! ¡Ahí está. ¡Aquí también! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí están. A la verga Que madrina Amo chingues El lanzamiento comenzará en 20 segundos No 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 puede hacer nada más Kabo Y le aseguro que van a mandar algo más que simples soldados Para averiguar lo que ha pasado Tenemos que irnos Entonces nos quedamos sin el herido No, ahorita va a parecer bueno Es que lo acaban de lanzar en el espacio Debe de estar con nosotros Obviamente Se que es un momento terrible para usted Pero donde está el resto de su tripulación La tienes delante Y sí, no es mi mejor día Lo último que recuerdo es entrar en hipersueño Tras perder a toda mi unidad En un planeta infestado de seres surgidos de la peor de las pesadillas Y me despierto con tu cara sonriente Unos tipos armados intentan de matarme Y una de esas arañas Pregada a su cara Oiga Siento mucho lo que ha pasado En serio Pero estamos anclados a una nave infestada de esas cosas Como parte de un experimento frustrado de la compañía Y no les va a gustar Y no les va a gustar que haya testigos de todo ello Van armados hasta los dientes Y no dudarán en matar a nadie Si no los denunciamos Harán desaparecer toda esta mierda Y a nosotros con ella ¿Cómo te llamas? Sunwell Sunwell Stone De acuerdo Stone Vamos a necesitar más potencia de fuego Hay un puesto de control en la siguiente cubierta Allí podremos equiparnos Seguid Andamos un botón Mira wey creo que soy el negrito Ah no 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 soy el negrito ¿Quién soy lugar? No mames wey Tú eres el hit Eres Don Bigotón ¿Quién eres? Mira ese pinche mon... Ese pinche monstecho que te cargas wey Tú eres el negrito wey No 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 ¿Tienes un mostacho? No, lo voy a ver algún día. ¿Me quieres acariciar? No, este... ¡Hola! Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un gameplay más de este maravilloso DLC de Aliens. Y continuamos con el modo historia del DLC. Y como ven, esta es otra historia aparte de la chavita que mató, se le salió un xenomorfo del pecho. Yo a luz. ¿Qué pasó? Antes te comportaste como un profesional. Sargento de artillería de los marinos. Vaya, buen trabajo, Sargento. Eso ocurrió en otra vida. Digamos que ahora solo soy esto. Espétale, güey. Ya le contesté. No, Brian, no. Pues es el código incorrecto. ¿Por qué estamos avanzando? Sí. No... Equípate. ¿Mande? Pues dijo que quité mi equipada, eh. Ya que es este camino. Te acabo. Ah, cabrón. ¡Ah, de lado! Brian, ayúdame. ¿Te vas a hacer el piso? Sí. No vayas hacia la luz, Luar. Uy, Luar, atrás de ti estoy. Ah, chingada madre. Ay, qué pensativo eres, Luar. Ah, te vieron en la cabeza. No vayas hacia atrás, Luar, atrás de mí. Sí. Aquí está. ¿Te avisas? ¿Cómo no? Pasó atrás de ti ni te dices cuenta. No, le estoy disparando a otro que estaba acá arriba. ¡Ah, cabrón! Uy, me quedan los. ¿Luar? Acá estoy, acá estoy. Lo estaba matando primero. Que si no, luego me dije, Luar. Me mataron por tu culpa. Para ayuda. ¿Luar? Veo las dos, Luar. Equipate, wey, equipate. Coge todo, Brayen, coge todo, coge todo. ¿Ya le abrió? ¿Ya? Ah, voy. Necesitamos salir de esta nave y una antena de largo alcance. Imposible salir por los anteriores de la nave. Mirar del acceso a las cápsulas. ¿Tú creo que ya... a ver, ¿qué tengo? A ver, déjame que quiera esta madre. Parece que los han enseñado todos. Ay, qué voy a estar. Hay otra vez. Jeje. Jeje. Dios mío. Parece accesible. ¿Puedo mejorar el arma? Lo aseguraré una... Oh, no, no puedo mejorar nada. Pues no, si es el DLC. ¿Por qué te tapaste, no? ¿Por qué, wey? Pues no más. Oye, ¿a dónde estás? No sé. ¿Atrás de hit? Ah, chinga. Espera, después de mí. Wey, 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 wey. Ahí hay un diario. ¿Sí la agastas? ¿La grabación? Ajá. Creo que nos las dan a las dos, wey. Y yo la agarré en cuenta que ya la agarré la grabación. Creo que las que no cuentan son las chapas. Ay, 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 ay. Ah, se hizo la luz. Uf. Toma ya. Uf. Uy, me tiraron el bar. Wey, he venido a recogerlo. Wey, necesito que me recoges ya. Uy, ya te estabas reviviendo y te dieron el tiro. Te hubieras cubierto en la esta y lo hubieras... Híjole, chido. ¿No es posible eso? Tenía la armadura completa. El juego dijo que no. El juego dice, si no, si muere Brian, mueres tú. Obvio, obvio. Aparte, tú eres negro. Obviamente tienes que morir. Ja, ja, ja. Ya no faltó ninguno. Los objetivos han sido eliminados. Ah, huevo. ¿Para dónde está, pollo? Pueden sacar el lanzagrador y checarlo. Obvio. Más objetivos. No, no, sí. Uy, ahí se enamoró. Uy, ahí se enamoró. La verdad es que me preocupan malos mercenarios, pero se enamoró, ¿eh? Uy, se va para atrás. Sí, pues, me echó a correr. No te las, hijo, no te las peleas me ganan por, me ganan peleando. Sí, sí, ¿eh? Uy, ese enamoró. La lanzagrador de la antena es imposible, pero sí he logrado sacar mi informe final antes de que el sistema me bloqueara. A ver... Si conseguimos divulgarlo, están acabados. La lanzadera permite comunicaciones de corto alcance. Necesitamos una antena. Parece que es nuestro día de suerte. La telemetría indica que los criotubos eyectados se dirigían a un planeta llamado Fiorina 161. Seguro que aquí tienen una antena de largo alcance. Los criotubos de Ripley. El problema es que estaremos fuera del radio de alcance para que la lanzadera haga el viaje. Pues movamos el coche y veremos en ingeniería. Actualización de estado de misión 341B. Antes de lo que el sueño, fin. ¡Vale, verga! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Madre, madre, me espanté! Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Ah, son dos, güey! ¡Son dos! ¡Son tres! ¡Luar, me quedé sin munición! Nada, tengo... Puro danos en su madre. Apuro básico. Apuro chingadazo. Los básicos te hacen mamadísimo. Son chingadazo, güey, porque me quedé sin munición y estaba recargando, pero como tenía que estar dando vueltas para que no me mataran, pues, podía... O sea, tú lo tenías que matar a huevo, porque tenía los dos en tu mano, yo. Sí, sí. Hay otro. A la verdad. A ver, hasta voló su bracito. O sea... ¿Jobvio? ¿De estazo yo? ¿De México, culero? ¿Qué pensaste? ¡Jajaja! ¡Suy güey! ¡Duar! ¡Van de chingada, soltado! Acá matamos un amorfocito. maté como a 3 de los que matabas a uno hay dos otro debe de estar aquí está está en el techo y otro está en el techo ahí está bajo bajo listo pan comido ay saco humo estoy quedando estoy tan caliente que así las cosas como creo que tenemos que saltar por la ventana que está rota si, creo si tenemos que saltar por la ventana rota no sé yo salté y ahí se enamoró ay mira quiere abrir la puerta ay que estaba viendo la luz está bugeado aprovechame ya se murió como un mate hay otro hay dos como que están bugeados no porque saltan y como que se quedan pegados no que bueno la verdad es que quería jugar no, la neta no me quejo aprovecho el box a la verga hay uno al lado de mi ahhh voy a la luz voy a la luz voy a la luz estoy en los dueños ya me van a tirar de nada tengo una barrita ¡A huevo! ¿Qué estás tramando? Voy a volar la nave. ¿Lisbeth? ¿Lisbeth, me recibes? ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿Lisbeth quiere volar navegando por los aires? ¿No realmente puede hacerlo? Tiene muchos recursos. Y es una mujer. Si seguimos anclados a esa nave cuando la haga explotar, nos llevará a todos por delante. Ven a la cubierta de artillería de Estribor. Tengo una idea.